Si es las 6.40 de la mañana, ingresa un llamado al sistema de emergencia 911 para estarnos sobre la sustracción de varios medidores de gas. Se hace presente el personal policial y constata efectivamente que alrededor de 11 domicilios son danificados. Sustracción del medidor de agua y daño en lo que sería el medidor de gas. Los vecinos llaman a la policía. Cuando ustedes arriban al lugar, ¿encontraron a alguna persona? ¿Tienen algún indicio de quién podría haber sido? ¿Una? ¿Varios involucrados? Por el momento no. Igual de todos modos están verificando que hay una cámara de seguridad y ya se dio intervención a la fiscalía y se solicitó personas de criminales analísticas para registrar todo el hecho. Le pregunté a mi mamá y ella escuchó como a las 4 de la mañana, 4 y media, que ladraban las perras. Pero yo nada, no escuché nada. ¿Y cuando salieron esta mañana, recién se dieron con la situación? ¿O ante el ladrido de los perros salieron a ver qué pasaba y ahí identificaron? Esta mañana, recién, los vecinos le avisaron a mi mamá, ella salió y bueno, ya estaban todos los vecinos, estaba la policía, ya se estaban yendo, inclusive. Llama la atención que fue en todas las cuadras, ¿no? O sea, no fue una casa al azar, sino que se tomaron el tiempo de ir casa por casa para romper y para tratar de sacar algo. Sí, fue esta cuadra y la de la vuelta, así que yo creo que tal vez fueron varios, varios ladrones, digamos. ¿Primera vez que sufren un hecho de inseguridad de esta magnitud o ya normalmente hay movimientos raros en la madrugada, los fines de semana acá en la cuadra? No, primera vez, sí. De esta magnitud, primera vez. La verdad que en un barrio tranquilo no suele haber estos problemas, pero bueno, pasó, pasó, pasó. Ante esto, recién veíamos a la policía a trabajar, ¿les pudo dar alguna precisión, alguna información? No, nada, nada, ninguna información. Inclusive recién vuelvo de la policía, no nos pueden tomar la denuncia todavía, no está el personal. Así que bueno, ahora esperar un ratito y volveré a la policía a hacer la denuncia. ¿Puntualmente acá en tu domicilio rompieron, lograron llevarse algo, tienen interrumpido ustedes el servicio de gas o de agua? Sí, tenemos interrumpido ambos servicios, estamos esperando que nos den solución. Uno nos robaron y el otro no lo pudieron sacar, está todo roto.